En próximos días empieza un nuevo curso en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Ya le contamos de qué se trata, pero tengo dos cariñitos especiales para este domingo 24 de julio. Dos amigos que cumplen años, Mabel Bernardes y Alberto Medina Méndez. Para ambos, felicidades. Vamos a mostrarle el curso de Masajista Profesional. Es un curso que ya venimos dictando hace mucho tiempo acá en el Centro de Estudios. Es un curso que tiene muchos adeptos. Y ahora justamente vamos a comenzar un grupo nuevo que se va a iniciar los días sábados de 13.30 a 16.30. El curso va a comenzar el día 20 de agosto. Seducí a los posibles alumnos, ¿por qué venir a estudiar acá? Este lugar es el mejor lugar dentro de la provincia de Corrientes. Nosotros somos sede de la Asociación Argentina de Masajistas. Somos la filial en Corrientes. Nosotros enseñamos un programa que se estudia a nivel nacional en todo el país. Se desarrolla con el mismo programa. Así que es el mejor lugar para estudiar en Corrientes. ¿Cómo está programado ese curso? ¿En cuánto tiempo ha durado y qué aprenden? Bien, el curso está programado en nueve meses. Es de una clase semanal. Los alumnos van a tener conocimientos generales sobre anatomía, un poco de fisiología, sobre todo la parte muscular, cómo funcionan los músculos, qué funciones tienen cada uno. Y después aprender algunas patologías que tienen que aprender a tratar como contracturas, aprender a hacer drenaje linfático manual, ver los cuidados que tienen que tener en personas mayores, en los ancianos. Y también hay un capítulo muy importante y muy interesante que seduce mucho a los alumnos, que es la parte deportiva. Cómo tratar a atletas en cuanto a su preparación física. Recordemos la fecha de inicio del curso. El curso inicia el día 20 de agosto. Es un día sábado. Y va de 13.30 a 16.30. Si todavía no decidiste qué estudiar en este año, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de tu vida, te diría. Es un curso corto y que tiene muy buena salida laboral.